¿Qué es el Fondo de Infraestructura Educativa? Nos hemos reunido hoy en la jornada de la mañana con el director del Fondo de Infraestructura Educativa, el doctor Fernando Rojas, para revisar los avances, no solamente de las obras acá en la CDC de la institución educativa Santa María Goretti, que ya hoy tiene un avance del 24%, por encima de lo que teníamos previsto en el plan de trabajo. Estamos haciendo una revisión de toda la inversión que se adelanta conjuntamente con la ciudad de Bucaramanga. Hoy en día estamos visitando una de las obras que más avance lleva, que es la María Goretti. Esta obra es muy importante, cerca de 4 mil millones de pesos de inversión en toda una obra nueva que se ha realizado con la participación de la Alcaldía y con aportes del Ministerio de Educación. Vamos a un muy buen ritmo y estamos adelantados a lo que estaba planeado. La finalización de la obra esperamos que esté a finales de este año, o sea, ya todo entregado y todo culminado. Y estamos haciendo también un seguimiento con la secretaria de otros cinco proyectos que se van a realizar aquí en la ciudad de Bucaramanga. Gracias.